Hola amigos, mi nombre es Pedro Ordendón, los estoy saludando hoy es domingo 14 de mayo del año 2017, son las 6 y 24 minutos de la mañana, esperando que tengan un día maravilloso en compañía de su familia y que consientan mucho a las mamitas el día de hoy. A propósito, un feliz día a todas aquellas que han tenido la fortuna de ser madres. A ti mamá, si me estás escuchando en este momento, recibo un fuerte abrazo de mi parte. Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado Soy Libre, y soy libre porque Dios me dijo que yo era libre, porque Jesús en la cruz murió por mí para darme libertad, por eso soy libre. Y ese es uno de los motivos quizás por los cuales me gustan las motos. Por ejemplo, la gente que me conoce sabe que me gustan mucho las motos, que me gusta rodar en moto, porque en las motos yo siento una libertad. En las motos siento que el aire me pega, me siento libre, que no me meto en un trancón, que no me meto en un tráfico, pero además cuando voy en moto me da la oportunidad de parar donde yo quiera y de no perderme de las pequeñas cosas bonitas que tiene la vida. Entonces me siento libre, ¿sí? Es uno de los motivos por los cuales soy libre, ¿sí? Otro de los motivos por los cuales soy libre es porque no pertenezco a ninguna red de mercadeo, ningún multinivel, ¿sí? Las personas que me conocen saben que no tengo ningún multinivel, me han ofrecido muchos, conozco mucho, ojo, los productos son buenos, no estoy hablando en contra de los productos, ¿sí? Pero con muchas de las personas que yo he hablado sobre multinivel o redes de mercadeo, entonces me dicen, no, vas a adquirir la tan anhelada libertad financiera, vas a dejar de trabajar en eso y te vas a dedicar a esta marca. Y yo digo, cuando yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, cuando dejo de trabajar en lo que me gusta, en lo que me apasiona, para el don y el talento que yo tengo, para meterme de cabeza en una red de mercadeo, entonces estoy perdiendo mi libertad. Y es así como yo veo algunas personas que representan a una red de mercadeo con su botoncito, se visten, respiran, les cambia el color de la sangre, su ADN y todo por vivir en esa red de mercadeo. Entonces están adquiriendo una supuesta libertad financiera, pero están siendo atrapados y enviozando a una red, a una marca y a un producto. Entonces yo digo, ahí no soy libre, por eso no pertenezco a ninguna red de mercadeo. Perdón, es mi percepción, espero que no haya discusiones, espero que la gente que se conecte y que vea el video, pues no vaya a discutir sobre esto, es sencillamente mi punto de vista. Y otro de los motivos por los cuales soy libre es porque me gusta predicar el Evangelio en las calles, en donde hay necesidad. Nosotros tenemos que ir a la iglesia, primero a darle gracias a Dios, segundo a diezmar los que somos juiciosos con el diezmo y tercero a capacitarnos. Pero ¿por qué nos capacitamos en la iglesia? Porque necesitamos salir al mundo a predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Eso no lo podemos hacer dentro de una iglesia, tenemos que hacerlo por fuera, ¿sí? Y fuera de la iglesia también soy libre, también, ¿sí? Hay personas que llegan a una iglesia o pertenecen a una iglesia y nunca salen de ella. El Señor dijo que nosotros tenemos que ser sal, ¿sí? Y la sal tiene que ser efectiva, pero fuera del salero, no dentro de la iglesia. Entonces, ¿me hago entender? Entonces, por eso también considero que soy libre. Hay iglesias maravillosas, pero iglesias que lo único que quieren es atraparte y que estés allí encerrado todo el tiempo. Eso no es libertad. Terminamos convertidos en monjes budistas, enclaustrados, alejados completamente del mundo. No mires televisión porque es pecado. No hables con ese impigo. Cuidado con... Ay, no es eso. Dios nos hizo libres y al ser libres tenemos libertad para movernos por el mundo. Ahora bien, si estás fuerte en Cristo, puedes moverte con total tranquilidad. Si aún te sientes débil, no salgas aún a la calle, ¿sí? Fortalécete primero. Entonces, ese es mi mensaje de esta mañana. Soy libre. Tú también eres libre porque Dios te dio esa libertad. Pero esa libertad no implica que te tengas que atrapar, encerrar o enclaustrar en algún lugar, ¿sí? Esos son prisiones. Y en las prisiones no hay libertad. Bien, ese es mi mensaje. Saludo por este ladito a Wilson Silva Rodríguez, mi hermano, el mejor saxofonista de Colombia. José Eduardo García, buen día, buen día. A Tatiana Castro, Tatiana, un abrazote. Dice Wilson, una excelente opinión. Pedro, a eso nos llama a Cristos, a ser libres. Ok, Dios los continúe bendiciendo. Disfruten con sus familias el día de hoy. Chao, chao.